Vamos con Olga Pau y nuestra diseñadora de imagen, Coco Salgado, que nos viene a traer Eligir la base del maquillaje de acuerdo al tipo de piel Amiga, ¿no les ha pasado que a veces se maquillan en el baño o en algún lugar en especial Y cuando salen a la calle, ¡la máscara! Sí, porque nos maquillamos y luego nuestro cuello nos queda más blanco o más oscurito Que nuestro tono de maquillaje de la cara Pero, ¿qué creen? Que ella está aquí con Coco Salgado Y Cintia, que es nuestra modelo de hoy, que nos va a prestar su carita Para que Coco tú nos digas, ¿cómo le debemos hacer para empatar el maquillaje? Así es, primero que nada, importante, la luz con la que vamos a maquillarnos Recuerden, si es de día, bueno, acerquémonos a una ventana que sea la luz más natural posible Para que por supuesto no nos ocurran estas sorpresas de las que nos habla Olguita, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en este momento Y me gustaría que sí puedan notar la diferencia de cómo vamos a utilizar la base de maquillaje Para cuál es la que vamos a elegir, ¿verdad? Obviamente esta está mucho más oscura Vamos a ver en qué cámara estamos aquí ¡Qué bonito! Aquí vamos a determinar cuál es la base que obviamente va más con ella, con su piel, con su tono Que en este caso podríamos decir que es la primera Pero, ojo, muy importante, todas estas pruebas que vamos a hacer nosotros con estas bases Es muy importante que lo puedan hacer entre aquí en el cuello, entre el rostro y el cuello ¡Ay, el color es muy diferente! Así es Así es, porque tú lo vas a dispersar y te vas a dar cuenta que si ya no tiene mucha diferencia en tono ¿Sí observan? A ver, entonces como uno... Entonces ya sabemos que esta es... ¿Uno compra dos tonos diferentes o el mismo tono para cuello y... No, el mismo... Mira, lo importante de esto es lo siguiente El tono que nos dé, que no nos dé una diferencia entre rostro y cuello, ese es el tono correcto ¿Ok? Para que evitemos esas sorpresas de la máscara ¿Ok? Ese sería como que el índice Así es, entonces vamos a eliminar estos tres que no nos van a funcionar en este momento Y al momento de que nosotros este, este primer tono lo aplicamos, obviamente, en su cuello Ese fue el que nos determinó que con ese nos vamos a seguir Miren ¡Ah, perfecto! Esta prueba la tendríamos que hacer cuando estamos comprando el maquillaje Es correcto, sí Normalmente, incluso cuando van a una tienda de maquillaje profesional, también tienen sus muestras Y hay además varios probadores y hay varias asesoras porque luego uno como que se ve con cara de Yo a fuerza quiero verme de este tono y dicen No, 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 no No, en rojo no te ves bien Incluso las personas hemos comentado que tienen a lo mejor diferentes tonalidades en su rostro De repente nos vamos a ir a un tono como más hacia el color de su manchita A lo mejor son manchitas más beige o un poquito, no tanto a café Pero si no quieren ponerse corrector todos los días, entonces sí vamos a utilizar una base Entre su manchita y su color de piel normal Oye, cojo, ¿qué tan válido es? Porque a mí me lo han dicho muchas veces, yo creo que porque tengo un color bastante complicadito Para México, para las bases de maquillajes El usar diferentes tonos e irlos combinando Sí, claro, también es posible Porque hay líneas que nos encantan Pero a veces como que, híjole, no encuentro mi tono Y a veces la combinación de dos o tres tonos nos van a dar el nuestro Claro que sí se vale, por supuesto que sí Ahora, un tip muy importante Y que las personas que nos están viendo en casa lo puedan notar Estoy maquillando de hecho solo un lado para que puedan ver la diferencia Es que cuando nosotros vamos a fijar una base de maquillaje líquida Recuerden que esta base, si nosotros no la fijamos con un polvo Vamos a brillar inmediatamente ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos? Obviamente, vernos muy, muy lindas Y que nuestra piel se vea como de piel de durazno Exacto Y mate, por supuesto Ahora, hay un polvo que me encantaría que lo vean Es blanco Es un polvo transparente Ah, es transparente Entonces, no importa el tono de base que tú te apliques Este polvo, que es un neutral, si lo ven ahí Este polvo es una maravilla porque va a tomar el tono de la base que tú estás aplicando ¿Ok? Algo que he notado Tú cuando estás poniendo estas bases que son cremosas Generalmente acostumbramos nosotros a ponernos con las llamadas estas como pancakes Yes Pero yo veo que siempre las pones con brocha Claro Es muy importante porque no queda pastoso Ah Mira, el utilizar una brocha para aplicar ese polvo nos va a dar una capa mucho más ligera Ajá Porque no hay necesidad, si ella va a ir a un desayuno, no necesita tener una capa más gruesa Cuando nosotros utilizamos una borla para aplicar el polvo Es porque vas a un evento de noche, necesitas que tu capa de polvo sea más gruesa Y que permanezca ahí por mucho más tiempo Entonces, esa es la diferencia de aplicarlo con borla o con brocha Oye, Coco, y tu brocha supersónica está maravillosa Uno se aplica con los dedos o con las esponjitas Lo ideal, lo ideal es brochita o esponja Y así no contaminas también tu producto Si definitivamente estás muy acostumbrado a hacerlo con los dedos Entonces aplícalo en tu, el maquillaje en tu mano o en una charolita Y de ahí tómalo, nunca del envase directo Nunca, ¿por qué? Para no contaminarlo ¿Por qué? Sí, exacto Entonces, si pueden hacerse de dos brochitas, es una maravilla Dos brochitas Sí, porque además luego ya viene el clásico Me salieron unos barritos, le seguimos dando con lo mismo y ya Así es ¡Coco de infección! Ahora, si nuestro maquillaje es en chicas bronceadas Como Pau, vamos a utilizar, podemos utilizar el transparente, la base en oscuro Podemos utilizar el polvo transparente y utilizamos un polvo más hacia color carne o más bronceado Muy bien Perfecto Ahora bien, consejos como para cuando tenemos la ojera verdosa, cuando tenemos aquí que la manchita y eso ¿Cómo lo vamos a ir igualando? ¿Es posible con un solo color o hay que usar? No, ahí sí tenemos que utilizar correctores o bien de las bases de maquillaje que utilizamos Vamos a hacer combinaciones de ellas Por ejemplo, aquí tenemos varias, ¿no? Entonces, si nosotros estamos manejando una ojera Entonces, en el caso de ella que es muy clara, vamos a utilizar de nuestras bases la más amarilla Acuérdense que si la ojera es muy, muy fuerte, nos vamos al naranja y después al amarillo y después a la base ¿Cuáles serían los colores para contrarrestar, no? ¿Cuáles serían? ¿En ella, por ejemplo? No, o sea, pero me refiero, si tenemos una ojera morada, una medio marcada ¿Qué color? Naranja Naranja, sobre el naranja, amarillo y después un tono beige O sea que ese sí es un trabajo más profesional, ¿eh? ¿Rojito? Sí Por ejemplo, si tenemos un barrito en pleno ojera Le ponemos un orange, un corrector orange y sobre ese un amarillo Y ya, tu base de maquillaje O una lentejuela ¿Y para dónde? ¿Avenitas, azules o moretones? Así es, vamos a ponerle siempre Recuerden que cuando nos vamos a los verdes o moraditos, nos vamos al yellow Y al orange Muy bien, muy bien Pues muchísimas gracias, Coco, por todos tus consejos Y pues continuamos con Víctor Víctor